Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Tengo tantas cosas que decirte que jamás había pensado Sin buscarte te encontré y en verdad fue tan extraño Un hola al primer paso para saber de tu pasado Por algo ese día tuvimos que conocernos Desahogarnos tú y yo con palabras de consuelo Pasaban las horas, no dejábamos de hablar Todo era tan mundo, te empezabas a jivear Te sentías muy mal, pero nunca te dejé Y mejor una sonrisa me propuse y te robé Después unas canciones que escribí, te las mostré Pero después más tarde una canción te dediqué Pues poco a poco tu amistad me la gané Es algo asombroso al encender mi celular Y ver tu mensaje en la mañana al despertar Jamás imaginé que lo pudiera lograr Termino tu foto y me pongo a recordar Esa carita linda que me pone a suspirar Daría mi vida por tenerte aquí a mi lado Hacerte tan feliz y llevarte de la mano claro Sé que no es fácil porque es tan complicado Pero te esperaré todo el tiempo necesario Eres tan perfecta lo mejor que había soñado Quitándome la venda que por tiempo había llevado En esta oscuridad te convertiste en mi luz Y con exactitud me propuse a enamorar A una bella drama que quisiera conquistar Pero no sé qué hacer, lo que siento no es normal Quisiera estar contigo para poderte abrazar Gritar a cuatro vientos que te quisiera rezar Para entregarte amor eterno te lo pido sin jugar Te lo pido sin jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!